Y estoy contento porque entiendo que mi país necesita nuevas ideas y antes de yo tomar esta decisión, parece una locura para muchos, para otros lo ven algo bueno, se lo comenté a mi madre y mi mamá me dijo tú estás muy bien muchacho, tú trabajas, te ganas tu dinerito, deja de estar molestando por la vida. Entonces yo le dije que si no lo hago yo, lo hace otro y que yo prefiero poner a pensar a las personas. Primero, yo quiero tomarme que tengo prácticamente nueve minutos diez para explicar cada uno de los pasos. Ustedes saben que quien elige el ministro de educación es un presidente de la república por decreto para manejar, por ejemplo, el presupuesto del año pasado fueron de doscientos cincuenta y siete mil millones de pesos. Y la gente dice, ¿cómo tú crees que un partido político te va a dejar que tú manejes el cuatro por ciento del PIB? Tú te estás volviendo loco, tú tienes una locura en el cerebro. Y yo le dije, sí, eso es verdad. Pues yo nunca he denegado eso. Esa es la palabra favorita que me dice la gente en el internet. Pero ¿qué es lo que yo quiero provocar? Yo quiero provocar que nos demos cuenta que la politiquería tiene la educación secuestrada. Se han invertido cuarenta billones de dólares en diez años y en la última prueba PISA quedamos en el puesto número cuarenta y siete de cuarenta y nueve. Y ustedes saben cuál es mi única pasión, cuál es mi único orgullo, el único deseo que yo tengo para ir al ministerio de educación, verme en el top diez del ranking de Latinoamérica. Cuando yo me vea eso, yo voy a ser uno de los hombres más felices del mundo. Pero ¿sabe qué? Cuando yo hablo que hay que sacar la politiquería, es que tenemos que olvidarnos de los colores. Porque el único color que debe de ser importante en el ministerio de educación es el color de la materia gris. Materia gris es el color fundamental del ministerio de educación. Porque la materia gris es lo que da meritocracia. Y con la meritocracia es la única manera que tenemos de poder crear la educación que nosotros necesitamos. Nosotros necesitamos tomar lo mejor de cada uno de esos países, pero no copiarlo completo. República Dominicana es un país en vía de desarrollo. Tú no puedes venir a copiar el sistema de Corea del Sur y ponerlo aquí literal. No es lo mismo. Tenemos que adaptarnos, tenemos que hacer los cambios que son sistemáticos. Y yo tengo cuatro ejes fundamentales. Primero, eliminar la politiquería y abrirle los pasos a la meritocracia. ¿Qué significa esto? Que si el color del gobierno es blanco y usted blanco, pero tiene los méritos, usted se queda ahí a trabajar. Pero usted es morado y usted tiene los méritos y usted se queda ahí a trabajar. Porque la educación es causa de todo. Cuando la educación impacta un país, impacta todos los colores. Es con lo mejor de lo mejor que tenemos que diseñar la educación del futuro. Mi segundo eje, eliminar el concurso docente y pasarlo a ser pasantía. Usted sabe dónde es que un profesor aprende a dar clases en el aula, pero sabe cómo va a ser como ayudante, ayudante de los maestros certificados que tenemos. ¿Qué va a pasar ahí? Que ahora ese maestro senior va a ayudar a ese maestro, a que entienda, a que lo ayude. Y así vamos a crear una metodología para poder evaluar esa pasantía, para darle paso a ello. ¿Sabe qué? Hacer profesores titulares, pero se le va a pagar por eso. Yo prefiero tener un maestro dentro del aula que fuera de ellos esperando pasar un examen. Pierden la pasión, pierden el deseo. Yo prefiero pagarle un sueldo mínimo y mantenerlo en el aula. Porque no existe una herramienta en la faz de la tierra que evalúe que una persona sabe dar clase. Un examen no te dice a ti si en verdad esa persona tiene la pasión para dar clase. Cualquiera tiene botella, cualquiera tiene información, pero cualquiera no tiene la pasión para enseñar. Mi tercer eje, llevarle los recursos necesarios a cada una de las aulas. Porque si tú no le llevas los recursos necesarios, ¿qué creatividad tú le vas a pedir a un profesor? ¿Qué creatividad si no tiene los recursos? Que lo lleve él los recursos. No, no. Mi cuarto eje, en una misma escuela van a haber tres modalidades. La escuela de la oportunidad para aquellos niños que necesitan acompañamiento, aquellos niños que necesitan amor, aquellos niños que salen de un hogar que no es nucleado, donde su entorno es hostil. A esos muchachos hay que llevarle esperanza. A esos muchachos hay que quererlo y hay que amarlo desde la educación. Lo segundo es la escuela técnica. Ah, pues usted, hay niños que usted le entrega un carrito y a los dos segundos ya está desarmado. Esos son niños que necesitan exponenciar su conocimiento. Y la última, la escuela universitaria. Usted ve personas que es un abanico y dice, ¿y por qué se mueve? ¿Y qué es lo que lo hace mover? Los teóricos. Tiene que haber una escuela que lo comprenda a ellos. Que lo comprenda y que lo entienda. Y lo más radical, porque está propuesta a 12 años, que vamos a crear un neodominicano. Un nuevo dominicano. Y vamos a comenzar desde el primer grado a golpear su ignorancia como nunca se ha golpeado la ignorancia de un alumno. Vamos a enseñar respeto. Vamos a enseñar agradecimiento. Vamos a enseñar a respetar los símbolos patro. Vamos a enseñar a respetar a los mayores. Vamos a enseñar a respetar el medio ambiente. Diría abajo. ¿Por qué? Porque el secreto está en la alfabetización. ¿Tú sabes cuánto maestro hay para alfabetizar? Uno solo con 40 muchachos. ¿Quién va a aprender a leer y a escribir ahí? Nadie. Abusadores. Por eso la pasantía es para que cuando se alfabetice tienen que ver cuatro pasantes y un maestro titular. Con los materiales, porque sin materiales no van a hacer nada. Y golpeando la ignorancia. Todos los días, todos los días, todos los días. Declarándole la guerra a una cultura maldita que nos tiene condenado. Esa cultura, cuando tú le dices a la gente, podemos ser diferentes. Y te contesta, esto ya está jodido, no hay nada que hacer. Eso me da un miren. Yo quisiera que, señor, manda. Yo no sé lo que tú puedas mandar. Pero muchos dominicanos han perdido la fe en su propio país. Y ustedes saben que somos tan hipócritas que vamos a buscar una visa y nos quedamos ilegales en otro país y le damos todo a ellos. Pero no quieren tirar el pleito aquí. Díganme loco. Díganme desquiciado. Recéntenme el medicamento que ustedes quieran. Pero yo tengo la pasión y la disciplina de que un día vamos a tener el mejor sistema educativo de Latinoamérica. Nosotros somos un país de servicio. Pero el día que sea un país que sea exportador de conocimiento, vamos a ser grande. Las riquezas se crean. Cuando tú tienes ten, un día antes de morirme, yo voy a ver aquí una fábrica de chip. Y para lograr eso, nosotros necesitamos apostar a una educación independiente que no sea de colores. Que su único color sea la materia gris. Y que su único compromiso sea con su país. Así que nos vemos en el camino. La semana que viene arranco a dar charlas. Ya tengo 40 charlas. Voy caminando. Ando solo en la calle. Inscríbanse en DarianVargas.com y únanse a la mayor locura de la educación dominicana que soy yo. Nos vemos. Bye bye.